Fisbolina, jovencita, preciosa, pequeñita, se la ve súper buena, no sé cómo será con otros perros, pero vamos, con personas desde el primer momento, no nos conoce de nada, pero mira, es que no nos conoce de nada, y mira, es una pasada, solo quiere jugar, y no nos conoce de nada, o sea, nos acaba de conocer ahora mismo. Es una preciosidad, pequeñita, un color muy vivo, precioso, ya sabe dónde está la puerta, es que son muy listos, son muy listos, es verdad.